El nombramiento del Fiscal General de la República deberá ser transparente y sin intereses partidistas de por medio, señaló Jesús Muñoz de Cote Sampieri, presidente local de la Cámara Nacional de Comercio. Mencionó que los empresarios se mantendrán pendientes del proceso de nombramiento para que sea alguien idóneo que combata los problemas de la nación. Es algo que se ha venido pidiendo que ya se tenga finalmente el Fiscal General de la República y estaremos pendientes del proceso de nombramiento para que sea finalmente alguien que efectivamente combata la delincuencia, el crimen, como todos lo hemos pedido. ¿Hay confianza? ¿Alguien siempre está en estos señalamientos de que la autoridad busque imponer a alguien? Yo creo que siempre va a haber esos detalles. Yo creo que aquí lo importante es estar pendientes del trabajo que vaya realizando, levantar la voz cuando consideremos que no se esté llevando a cabo de forma concreta y finalmente también estar pendientes del proceso de selección para que sea un proceso de transparencia que en la mayor medida de lo posible no deje el lugar a vivir. Por otro lado, vio con buenos ojos que se conformara un Consejo Empresarial de Asesoría del próximo gobierno federal. De alguna forma es importante que el sector empresarial tenga una participación para que las medidas que vaya tomando la administración sean acordes a lo que los empresarios necesitan. En ese sentido vemos que se está convocando a empresarios importantes, estaremos de igual forma pendientes. Consideramos que también las cúpulas empresariales de alguna forma deben de tener esa misma injerencia para llevar la voz de todos nosotros y que de esta forma las decisiones que se vayan tomando, como decía hace un momento, sean acorde a lo que nosotros necesitamos. El sector empresarial puso en marcha el programa Buen Fin y a nivel local se espera captar 210 millones de pesos. Boga Reyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.